Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy José Carlos Hacha, el recién nombrado consejero de Cultura, Museo y Deporte del Cabildo Insular. Tengo que disculpar la no presencia de nadie del Gobierno de Canarias, precisamente porque se está hoy nombrando al Gobierno y es absolutamente imposible. Si no, seguro, con toda certeza, habrían aquí varios representantes del Gobierno también para poderles acoger y agradecerles su presencia. Especialmente a doña Carmen Paz, directora general de Industrias Culturales. Así como a los presidentes de las asociaciones de las industrias y al señor de Croacia. Como consejero insular del Área de Cultura, Museos y Deportes, y en nombre del Cabildo de Tenerife, le doy la bienvenida a nuestro Centro de Arte Contemporáneo, que será en estos días el epicentro del videojuego a nivel europeo, gracias a la celebración de las Jornadas Cultura y Videojuegos, Jornadas de Políticas Europeas sobre Videojuegos y Entornos Virtuales. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer el habernos elegido como sede para celebrar este importante encuentro de proyección internacional organizado por la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura, donde se pone en manifiesto la gran importancia del sector de los videojuegos como una de las grandes industrias creativas y culturales más dinámicas que se están consolidando a nivel internacional. Como responsable de esta entidad, vinculada al fomento de la creación contemporánea, solo podemos felicitarnos por la confluencia de instituciones profesionales e iniciativas empresariales emplazadas en nuestras instalaciones en estos días. TEA, Tenerife Espacio de las Artes, ha demostrado en sus 15 años de trayectoria un firme compromiso con los retos más relevantes de las sociedades digitales contemporáneas. Nuestra colaboración y compromiso con esta cita es una demostración evidente de que Canarias somos los interlocutores adecuados. Por último, quisiera desear a todos los ponentes y participantes, los que están aquí y también a quienes lo hacen online desde diferentes puntos de España y el resto de Europa, unas provechosas jornadas y una feliz estancia en nuestra isla. Muchas gracias. Aplausos. 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 Estimado consejero de Cultura, Museo y Deportes de Cabello de Tenerife, estimada directora general de Industrias Culturales, Proida Intellectual y Cooperación, su directora general de Contenidos de la Ciudad de Información y autoridades, amigas y amigos, En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Cultura y Deporte por organizar este acto tan importante para dar relevancia a la industria del videojuego, para escucharnos y hablar juntos de nuestro futuro. Y es que, como no nos cansamos nunca de repetir, nuestra industria encierra un gran potencial, y aquí en España y en toda Europa, por ejemplo, frente a un panorama internacional que ha sido este año más desfavorable para la industria mundial, sabemos que la industria del videojuego en el mundo se contrajo un 4%, los retrasos provocados por la pandemia, el impacto de la inflación en los bolsillos de los consumidores, pues han influido en la industria mundial. Sin embargo, la industria española y la industria europea también, sigue creciendo, tanto en facturación como en creación de puestos de trabajo. Y las perspectivas para los próximos años son prometedoras, más si tenemos en cuenta que la conyuntura tanto global como sectorial será más próspera. Según las cifras que manejamos desde DEF, la Asociación de Desarrolladores Españoles de Videojuegos, el videojuego español, la industria de desarrollo, factura ya 1.281 millones de euros, un 16% más del año anterior, y emplea a 8.833 profesionales, un 10% más. Y la perspectiva son crecer en los próximos cinco años, un 15% de facturación y un 10% de empleo. El dato del empleo femenino también ha crecido, ha pasado del 22% al 24,3%. Es decir, estamos creciendo como industria en todos los indicadores. También desde la perspectiva de políticas públicas no podemos ser más expectantes. Como todos sabemos, el pasado mes de noviembre el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la Comisión y al Consejo que reconozcan el valor del ecosistema del videojuego en la Unión Europea y su potencial de crecimiento e innovación. El videojuego, nuestra industria, es ahora mismo uno de los ejes fundamentales de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Lo que nos brinda una excelente oportunidad para impulsar medidas que ayudan a fortalecer nuestro tejido empresarial en Europa. Y hablando ya de España, las inminentes elecciones de finales de este mes son una inmensa oportunidad para que el nuevo Gobierno recoja las que son las demandas del sector y ponga en marcha y siga apoyando a nuestro sector. Nos consta que todos los principales partidos políticos en sus programas electorales recogen medidas de apoyo a nuestro sector. Por lo que ahora mismo creemos que es el mejor momento posible, tanto en España como en Europa, para apostar decididamente ya para nuestra industria y eliminar algunas de las barreras que aún nos impiden, como industria, liberar todo nuestro potencial. Estamos hablando, por ejemplo, de hacer más ambiciosos y accesibles programas como Creative Europe y Horizon. Llevar a cabo una revisión de las normas europeas sobre las ayudas estatales, como reglamento general de extensión por categorías, que disfrutan, por ejemplo, otras industrias culturales y creativas, y no el videojuego. Trabajar para la consideración del videojuego como parte del patrimonio cultural de Europa para preservar los videojuegos europeos. Y ya en España, como en otros países europeos que todavía no lo tienen, podrán implementar un incentivo fiscal a la producción de videojuegos, lo que permitirá a nuestro sector dar este salto de calidad y a los estudios obtener la financiación necesaria para abordar proyectos más ambiciosos, lo que tendrá efectivamente un impacto inmediato en la creación de empleo estable y de calidad. Pues desde DEF y toda la industria confiamos que estas jornadas sirvan para que estas y otras medidas y recomendaciones que todos los participantes pondrán sobre la mesa sean escuchadas y recogidas. Muchísimas gracias. Damos las gracias a José Carlos Satcha, como consejero de Cultura del Cabello de Tenerife, y a Emanuele Caricio, como secretario de la Asociación DEF, y damos la palabra a José María Moreno, como secretario de la Asociación AEBI. Muy buenas tardes. Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura, Subdirectora General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Subdirector General de Promoción de las Industrias Culturales, Consejero de Cultura del Cabello de Tenerife, autoridades, miembros de la Delegación Europea, representantes del sector, todos los participantes aquí presentes. Es un placer estar hoy aquí, participando en estas Jornadas de Políticas Europeas sobre el videojuego y entornos virtuales. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al Ministerio de Cultura la organización del evento y la importancia que ha otorgado al sector del videojuego en este arranque de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Ostentar la Presidencia de la Unión Europea Esta semana es un asunto de suma importancia para cualquier Estado miembro. Desde su incorporación al Proyecto Común, esta es la quinta vez que España preside el Consejo de la Unión. Esta, además, se produce en un momento especialmente relevante, siendo la última presidencia completa antes de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo año. Por ello, el sector del videojuego, que está hoy presente aquí, se siente plenamente orgulloso por el trabajo realizado en estos meses y en estos años que se está realizando de manera conjunta con el Gobierno de nuestra nación. Como decía, este encuentro es el resultado del trabajo bien hecho. Desde AEBI, la principal organización del videojuego en nuestro país, asociación que representa a todos los agentes de nuestra industria, trasladamos esta felicitación a todo el sector del videojuego por haber sido capaces de poner en valor a la industria y que ésta ocupe el lugar que creemos que se merece. La popularidad social que disfruta desde hace décadas el videojuego es acompañada hoy por hoy por el reconocimiento institucional y económico y este evento así lo demuestra. Y se trata de un reconocimiento merecido y fundamentado en datos que lo avalan. Los videojuegos son, a día de hoy, una de las opciones de ocio preferidas por los consumidores en España, donde ya hay cerca de 19 millones de videojugadores y en toda Europa, donde según los datos que nos facilita la patronal europea, Video Games Europe, hay 125 millones de jugadores. De los cuales, además, un 53% son hombres y un 47% son mujeres y de los cuales podemos concluir que la edad media del videojugador se acerca a los 32 años. Son una opción de ocio para todos, por supuesto para los jóvenes, pero también para los adultos y cada vez más para los adultos jóvenes como todos los aquí presentes. El secreto del éxito de los videojuegos, pues la accesibilidad a través de todo tipo de dispositivos, consolas, ordenadores, móviles, tabletas, televisiones... La gran diversidad de contenidos y la calidad técnica y narrativa de los mismos. La posibilidad de interactuar con los personajes y de hacer comunidad con el resto de jugadores y jugadoras y, sobre todo, su capacidad de divertir. Nos sitúan como una de las industrias culturales y del entretenimiento líderes en nuestro país y a nivel internacional. Todo este éxito, además, tiene su reflejo en la economía. El sector del videojuego facturó en España, en el año 2022, 2.012 millones de euros, creciendo un 12% con respecto al año anterior. Y en Europa se acerca a los 24.000 millones, lo que supone también un crecimiento con respecto a los años anteriores. España actualmente es la cuarta potencia en la Unión Europea en consumo de videojuegos. Y las previsiones, como decía mi colega de DEBE, es que el sector siga creciendo en España. Además, con casi 100 grados y posgrados universitarios, alrededor de 600 estudios, somos también uno de los países que empiezan a destacar por el talento y la capacidad para desarrollar proyectos de calidad. Algo que esperamos que se pueda consolidar en la próxima legislatura con el apoyo del Ministerio de Cultura, con el apoyo también del Ministerio de Economía y con el desarrollo de los planes de impulso del sector audiovisual y del videojuego. No en vano, el sector genera en España, en total, más de 9.500 empleos directos. Se calcula que cerca de 23.000 puestos indirectos. Y en Europa, más de 100.000. La mayoría o muchos de ellos entre la gente joven. Y como decía antes, seguiremos creciendo en los próximos años y seguiremos creando puestos de trabajo. La fortaleza del videojuego lo ha convertido en foco de atracción de profesionales de alto talento y capacitación, así como de inversores nacionales e internacionales. Debemos valorar y proteger el trabajo de todo el sector y la capacidad para generar riqueza. Los videojuegos son una manera de expresar la creatividad de las personas y una vía de transmisión de ideas. Libertad de expresión en el máximo nivel. Agradecemos los esfuerzos del Ministerio de Cultura para poner a nuestro sector al mismo nivel que otras industrias culturales, como la música, como la audiovisual o como la literatura. Lo cual, además, parece que tiene todo el sentido. Habida cuenta de que la nuestra es una manifestación artística que incluye a prácticamente todas las demás. Estamos en un buen momento para el sector y por eso este año 2023 debe ser un año decisivo para continuar por esta buena senda por la que vienen transitando el videojuego desde hace tiempo. En primer lugar, por el turno que corresponde a España en la presidencia rotatoria de la Unión Europea y la decisión del Gobierno de impulsar desde ella al videojuego como una industria cultural de primer orden. En segundo lugar, por la oportunidad que el inicio de una nueva legislatura en nuestro país, tanto a nivel estatal, con las elecciones que se celebrarán en un par de semanas, como autonómico y municipal por las elecciones que se celebraron hace unas pocas semanas. Y, por último, por las posibilidades de crecimiento para la industria que implicarán la recepción de la inversión por parte de los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Para lograrlo es fundamental una apuesta importante tanto por parte de la Administración y los actores públicos como del propio sector. Desde AEBI hemos hecho una serie de sugerencias para hacer que el sector del videojuego en España alcance el siguiente nivel. Enmarcadas en tres grandes ejes. Uno, mejorar la competitividad de la industria. Dos, potenciar la ampliabilidad en el sector y fomentar un consumo responsable y accesible a los videojuegos. Entre estas propuestas de carácter económico destaca la de situar al videojuego al mismo nivel que lo está en otros países como Francia o Italia en lo que a incentivos fiscales se refiere. O como el resto de industrias culturales en nuestro país como son la industria cinematográfica, las series audiovisuales o los espectáculos en vivo. También proponemos intensificar el apoyo al sector a través de los presupuestos generales del Estado y consolidar la inversión realizada según el componente 25 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los próximos años. Queremos fomentar el interés de las niñas en materias científicas y tecnológicas para que haya más mujeres en nuestra industria. Esta es una de las áreas en las que queremos trabajar para que haya una mayor presencia de las mujeres. Por último, en lo que respecta a la regulación del sector, AEBI solicita a los poderes públicos españoles que la legislación que elaboren en el futuro esté en armonía con la creada a nivel europeo para evitar situaciones de desventaja con el resto de los países de nuestro entorno. Como industria cultural, además de las cuestiones tecnológicas y económicas, desde el sector tenemos muy presentes las implicaciones sociales del videojuego. Ejemplo de ello son dos de los proyectos que actualmente estamos llevando a cabo desde nuestra asociación, desde AEBI. Uno, Play Equal, y el otro se llama The Good Gamer. Iniciativas que nacen para fomentar el uso responsable, reivindicar los valores positivos de los videojuegos o fomentar la igualdad, la diversidad, la accesibilidad, en resumen, la inclusión dentro de nuestro sector. Estamos convencidos de que los videojuegos deben ser una herramienta para eliminar barreras existentes en la sociedad y luchar contra estigmas. Fruto de estos proyectos, se han dado algunos resultados, como son el reciente lanzamiento del manual de accesibilidad para desarrolladores de videojuegos que hemos desarrollado junto con la Fundación ONCE, o un manual para mejorar la presencia de las mujeres en las empresas de videojuegos desarrollado con la asociación Women in Games. Como decía al principio de mi intervención, que el sector del videojuego ocupa un lugar de privilegio dentro de la presidencia española de la Unión Europea es un motivo de gran orgullo para todos los que hemos participado en el camino que nos ha llevado hasta aquí. Estamos encantados de formar parte de este encuentro que sitúa a España en el foco de la industria europea de videojuegos y agradecemos nuevamente al Gobierno y al Ministerio de Cultura su constante implicación y apoyo. No quiero despedirme sin reiterar la ayuda y predisposición que me consta, ofrece el conjunto del sector para desarrollar la estrategia europea del videojuego y en particular, por supuesto, pueden contar con el apoyo de AEBI y de Video Games Europe y seguir haciendo del videojuego una punta de lanza económica y de oportunidades en España y en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Toma la palabra Cristina Morales Puerta como Subdirectora General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, querida Carmen, directora general del Ministerio de Cultura y Deporte por invitarme a estar hoy aquí en estas jornadas. Muchísimas gracias también, consejero de Cultura del Cabildo, por alojarnos en este espacio tan maravilloso en esta ciudad como es Tenerife. Y muchísimas gracias a todos ustedes, representantes tanto de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea como del sector, aquí presencial o en streaming, por acompañarnos hoy aquí en este primer evento de presidencia española del Consejo de la Unión Europea que hacemos en el marco del Consejo de Ministros de Cultura y Audiovisual. Vamos a hacer dos eventos en el marco de esta presidencia, uno centrado en videojuegos y otro centrado en producción audiovisual en San Sebastián y es el primero de ellos. Así que estamos muy contentos por estar aquí porque todos ustedes nos estén acompañando. Para el Gobierno de España, el sector audiovisual es un sector totalmente estratégico y por ello en esta presidencia, como acabo de decir, hemos decidido desarrollar dos eventos centrados en el mismo. El Gobierno aprobó en marzo de 2021 un plan estratégico para el sector audiovisual, el plan de impulso al sector audiovisual, también llamado Spain Audiovisual Hub, que define al sector audiovisual como un sector estratégico y concibe el sector audiovisual desde un punto de vista muy amplio, donde tiene cabida tanto la producción audiovisual de largometrajes tradicional, series de ficción o documentales, así como, por ejemplo, y no puede ser de otra manera, el videojuego o subsectores más tecnológicos como la realidad virtual, la realidad aumentada o el metaverso. Desde 2021, el Gobierno de España viene trabajando intensamente de manera coordinada a nivel interministerial y regional como con el sector privado en la impuesta en marcha de este plan, que cuenta con 15 medidas agrupadas en cuatro ejes y con un presupuesto de 1.600 millones de euros. Hemos aprobado varias reformas regulatorias con el fin de dar seguridad jurídica a todos los operadores económicos que están trabajando en el sector audiovisual y llevamos dos años desplegando intensamente numerosas inversiones que permitan apoyar a nuestras empresas para que produzcan y desarrollen su actividad en España y puedan internacionalizarse fuera y también atrayendo inversión de operadores extranjeros que están interesados en invertir y desarrollar actividad económica aquí en España. Estas medidas se han puesto en marcha de manera general para el sector y de manera muy particular, como han dicho los representantes de las dos asociaciones españolas en el sector del videojuego. En el marco de esta presidencia española era para nosotros fundamental tener este evento, este programa y que sirviera para generar un debate con todos los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea y de la industria para analizar el valor de la industria europea del videojuego a nivel europeo, sus retos y las oportunidades que ofrece esta industria para que pueda ser competitiva en un entorno global que cada vez es más complejo y dinámico. Espero que las jornadas que tengamos esta tarde y mañana por la mañana nos permitan sacar conclusiones para poder continuar avanzando de la mano de la Comisión y del Parlamento Europeo en el apoyo de esta industria de gran valor económico, social y cultural y que es una industria intensiva en la contratación de mano de obra joven altamente cualificada. Va a ser un buen punto de partida el estudio que ha realizado la Comisión Europea y que va a presentar a continuación. Es un buen punto de partida porque va a permitir al nuevo Parlamento Europeo que salga de las elecciones de primavera y al nuevo Colegio de Comisarios contar con un diagnóstico certero del sector y con datos. Los datos son fundamentales para reflejar la situación en la que se encuentra el sector del videojuego europeo y que permita tanto a la Comisión como al Parlamento como al Consejo el poder diseñar y poner en marcha políticas públicas a nivel europeo para hacer más competitivo este sector. Por mi parte solamente agradecerles de nuevo su presencia aquí y espero que podamos debatir conjuntamente esta tarde y mañana por la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Toma la palabra Carmen Paez Soria como directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Gracias, Héctor. Buenas tardes a todos. Good afternoon. Estimado secretario de Estado del Ministerio de Cultura de Croacia Mr. Kresimir Bartlett Estimado Consejero de Cultura del Cabildo Isular y enhorabuena por su nombramiento don José Carlos Hacha Estimada subdirectora general de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Economía y Asuntos Digitales doña Cristina Morales Queridos representantes de las principales asociaciones españolas y europeas Queridos profesionales usuarios colegas amigos amantes de los videojuegos Bienvenidos a todos los que os habéis acercado hoy aquí a Altea de Santa Cruz de Tenerife o que nos estáis siguiendo por streaming Quiero agradeceros el acompañarnos para debatir estos días sobre políticas europeas en relación con el videojuego y los entornos digitales por formar parte de esta actividad la primera que celebramos en el marco que celebramos desde el Ministerio de Cultura y Deporte en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea y no quiero empezar a hablar sin agradecer a todo el equipo de la Dirección General el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de la organización de este evento vaya bien o mal felicitados estáis las nuevas tecnologías han transformado nuestra sociedad y el sector cultural no ha sido una excepción la tecnología es un elemento clave que ha servido para la generación de nuevas formas de expresión creativa el desarrollo de nuevos productos culturales y la transformación de otros ya existentes hoy los artistas pueden enriquecer su obra mediante el uso de pantallas digitales tecnologías de realidad extendida o nuevos lenguajes de programación pueden llegar a nuevos públicos gracias a la interacción directa con una audiencia masiva o pueden servirse de la generación de sinergias con otros sectores creativos y culturales durante la última década todos hemos podido comprobar como la cultura digital se ha convertido en el principal motor de transformación y desarrollo del sector en este escenario que es nuestra realidad actual destaca sin lugar a dudas el videojuego como elemento nativo de esta cultura digital en los videojuegos confluyen gráficos virtuosos una narración terepidante y una banda sonora cautivadora creaciones que pueden ser consideradas individualmente como representaciones culturales de alto nivel en sus respectivas disciplinas pero que sin embargo su valor cultural no se fundamenta únicamente en la suma de factores sino en unas dinámicas y códigos que le son propios con una interacción directa de la obra con el público diferenciándoles de otros productos culturales y convirtiéndoles en una manifestación artística plena los videojuegos nos ayudan a viajar en el espacio y en el tiempo a pasear por ciudades lejanas y a explorar épocas remotas nos descubren entornos totalmente ficticios mundos virtuales con posibilidades infinitas a veces incluso con lógicas que superan lo narrativo los videojuegos transmiten valores contribuyen a generar diálogos nos divierten nos emocionan y nos ayudan a pensar y a reflexionar todo esto ha facilitado que exista un consenso que defienda que los videojuegos no son un mero entretenimiento son patrimonio cultural y forman parte de las industrias creativas y culturales en nuestro caso así lo declaró la comisión de cultura del congreso de los diputados de españa en el año 2009 desde entonces los videojuegos se han incluido en los sucesivos planes de fomento de las industrias culturales y creativas favoreciendo la interlocución directa y periódica con el sector a través de la mesa permanente de trabajo que se creó o a través de otros instrumentos como las ayudas financieras en el ámbito de la unión europea el consejo incluyó el año pasado la industria del videojuego dentro de los sectores creativos prioritarios para europa y no es la única acción que han emprendido en este sentido las instituciones europeas en los últimos años ya hemos visto que el sector ha ido ocupando espacio tanto en recomendaciones del parlamento como en actividades desarrolladas por la comisión y la idea de desarrollar una estrategia común como mencionaba anteriormente José María para fomentar esta industria cada vez tiene mayor eco y es que no nos podemos olvidar de que tenemos uno de los principales mercados internacionales de videojuegos contamos con los ingresos anuales estables por encima de los 23.000 millones de euros y estimamos unas 4.600 las empresas que en toda Europa dedican su actividad a esta industria empleando a más de 100.000 personas en torno a la mitad de los europeos juegan a videojuegos con regularidad y esto es mucho es innegable que nos encontramos ante una industria en crecimiento y con un gran potencial con capacidad para contribuir al cambio del modelo productivo que ansiamos basándonos en la innovación tecnológica y donde la creatividad y el talento altamente cualificado ocupan un lugar central no obstante para que la industria del videojuego alcance su máximo potencial tenemos que prestar atención a los retos algunos de ellos ya se han ido mencionando en las anteriores intervenciones pero no hay que olvidar que se trata de un sector que se caracteriza por una alta competencia internacional en el que el tamaño de empresas de pequeñas y microempresas puede suponer una desventaja desde las instituciones públicas debemos buscar fórmulas que sirvan para apoyar a estas pymes planteando políticas que sirvan para la creación de instrumentos financieros o la posible revisión de normas fiscales y normas europeas sobre ayudas estatales es un sector exigente en términos de empleo con este de los videojuegos por lo que la formación debe ocupar un lugar preeminente debemos apostar por el talento en general y el femenino en particular como ya se ha mencionado la presencia femenina en la industria es solo el 22% 22% frente a un 49% que representa en términos de usuarias a estos retos se suma la incertidumbre propia de un mundo digital en permanente cambio la necesidad de fomentar valores positivos para la infancia y la adolescencia la colaboración transectorial para garantizar entre todos la responsabilidad social del sector en fin temas que también en las instituciones europeas empiezan a tratarse en los últimos meses y que espero podamos abordar durante estos días España siempre ha creído en las vanguardias artísticas y su capacidad de movilización y transformación social y cultural en este año 2023 en el que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso no podemos dejar de celebrar la existencia de esas mentes preclaras que consiguen deconstruir el legado cultural aprovecharlo reinventarlo y cristalizarlo en nuevos medios y formatos para expresarse para sorprendernos y para emocionarnos confiamos en que estas jornadas contribuyan a que Europa siga enarbolando la bandera de la vanguardia del arte y la cultura esta vez a través del videojuego bienvenidas y bienvenidos a Cultura y Videojuegos muchas gracias aplausos